Es una niña que se hace Ya difícil Saber que se puede quemar Juntar con fuego Y yo la amo Pienso en ella Una y otra vez Es una niña que se hace La difícil Saber que se puede quemar Juntar con fuego Y yo la amo Pienso en ella Una y otra vez Y en esta vida No se te olvidé Que tú eres una estrella Bríllate Una gema De luz Y en la noche De luna llena Las estrellas Brillan más Como tú Como tú Como tú Y en esta vida No se te olvidé Que tú eres una estrella Brillante Una gema De luz Y en la noche De luna llena Las estrellas Brillan más Como tú 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 Gracias.